Max TV Muy buenas tardes, bienvenidos a América Online por MaxTVOnline.com Como todos los jueves estamos con ustedes Hoy no me puedo acompañar mi compañerita de siempre, Santita Rimaldi Le mandamos un beso enorme, la estoy extrañando Pero si estamos en compañía de la doctora Jenny Guerrero, endodoncista Y vamos a hablar de los terribles tratamientos de conducto ¿Terribles o no? Ya lo vamos a ver Además quiero recordarte los números telefónicos También nuestras cuentas en Instagram, en Facebook Para que te puedas comunicar con nosotros Para que nos hagas llegar cualquier tipo de inquietud Para que nos digas que temas quieres que sean tratados aquí en Médico Online Recuerda que en Facebook estamos como MaxTVOnline No es cierto, EC en Instagram como MaxTVOnline Guión bajo EC Y nuestro Whatsapp que es el 09 99 98 81 44 Si me faltó un 9 pónselo por favor Porque son muchos 9, me marearon Damos la bienvenida a la doctora Jenny Guerrero ¿Cómo está? Qué gusto tenerla aquí Gracias Anita, muy amable por la invitación La forma de presentármela hoy en la tarde cuando llegué aquí al canal Es la mamá de las endodoncistas Es la reina de la endodoncia, ¿se dice? Endodoncia, sí, así es ¿Y qué es la endodoncia? A ver, la endodoncia, aunque suene complicado el nombre Es el procedimiento que se realiza dentro del espacio del diente Dentro del diente hay un espacio que se llama conducto radicular Y de ahí el nombre de tratamiento de conductos Correcto Lo que se retira de ese espacio es un tejido Que contiene fibras nerviosas, vasos sanguíneos Y lo que se hace es tratar de dejar el diente sin sensibilidad Pero sigue funcionando para la masticación Que es exactamente para lo que se necesita No queda muerto como muchos pacientes creen Que ya al momento de hacer el tratamiento de conducto El diente queda muerto Sino que queda sin sensibilidad Lo que rodea al diente queda inervado Y el paciente se mantiene en función Es decir, en función masticatoria Ese es el objetivo primario y básico De lo que es el tratamiento de conducto O la especialidad en sí de endodoncia O sea, pero nunca más debería doler No debe doler al cambio térmico Porque lo que se quita son las fibras sensibles Que reaccionan a los estímulos térmicos Con algún nervio Exactamente Pero si yo toco el diente Obviamente el diente va a tener sensación Porque la propriocepción de lo que rodea el diente De alguna manera se mantiene Lo que ustedes sacan en el tratamiento de conducto ¿Es lo que está dentro del diente o de la raíz del diente? Se habla del diente total El diente está formado por la corona y la raíz Entonces el conducto está en sí dentro de la raíz Pero hay una parte que se llama cámara Que está para el lado de la corona Por eso hablamos del diente en general ¿Puede pasar que un diente tenga dos ductos Y tenga que hacerse dos tratamientos de conductos ahí mismo? Sí, o sea, no es que se hacen dos tratamientos de conductos Lo que pasa es que dependiendo de qué pieza dentaria sea Tenemos distintos sistemas de conductos radiculares Un diente en particular puede tener uno solo Otro puede tener dos Otros pueden tener tres, cuatro, hasta cinco Por decirte algo Un incisivo central tiene un solo conducto Un premolar tiene dos conductos Un molar superior puede tener cuatro conductos Ese es el punto ¿Cuándo se debe hacer un tratamiento de conducto? Ya, el tratamiento de conducto no es lo ideal ¿No es lo ideal? No es lo ideal Mira que soy endoncista y a eso me dedico No es lo ideal Pero es la mejor opción que tenemos para evitar una extracción Ahí vamos ¿Por qué? Porque antes, si tú te das cuenta Las personas de tercera edad ¿Cómo están? De alguna manera con una placa total O con placas parciales Porque antes dolía una pieza y se hacía una extracción Actualmente la mejor opción para evitar una extracción Cuando hay dolor, cuando hay infección Cuando está muy cariada la pieza Se puede hacer un tratamiento de conducto Para mantener su función y reconstruirla Ah, ok, a ver si, rebobinando un poquito Así es ¿Se hace tratamiento de conducto cuando una pieza? ¿Tiene una carie que ya es insalvable? Muy profunda, exactamente ¿Cuándo hay una infección? Exacto ¿Qué más me mencionó? Cuando hay dolor fuerte ¿Que el medio debe ser una infección o no? No necesariamente Puede ser simplemente un proceso inflamatorio Inflamatorio en el sentido de que el paciente tiene dolor al frío Al calor, al dulce Pero constante ¿Sí? Ya que no hay forma de detenerlo con simplemente calzar el diente Entonces en esos casos Para evitar extracción Se puede hacer un tratamiento de conducto Ok Por lo que me echo yo La pieza, que son algunos Ok La pieza debe ser perforada Sí, así es Correcto Sí Me imagino que en algún lugar A eso Sí, a eso es lo que voy de que no es lo ideal Correcto ¿Por qué no es lo ideal? Porque para poder llegar a ese Digamos que este es el conductor Sí, eso que lo voy a decir Digamos que este es el diente Sí Ya, esto está cerrado Herméticamente ¿Tienes un diente visto así o así? O sea, digamos que este es el diente visto desde arriba Ya esta es la parte de la corona Y acá vendrían para abajo las raíces Para abajo las raíces Ok, esta vendría a ser vencilla Exactamente No tenemos algo aquí gráfico No, no, pero somos Pero es lo mejor Lo más didáctico que puedo decir Nosotros somos creativas y ustedes imaginativos Así es, esa es la idea Entonces el punto es que no puedo perforar el diente por el lado de acá Que lo ve todo el mundo O sea, por esta zona Sino que se lo abre por atrás Entonces lo que se hace es un huequito aquí Pero estoy quitando estructura dentaria Para poder llegar al conducto que está abajo de esta encía O sea, claro O sea, se hace un huequito ¿Cierto? Del lado que usted me está mencionando Pero ese huequito que usted hace Va a llegar hasta la punta de la raíz Hasta la punta de la raíz Exactamente Llega hasta la punta de la raíz No debe pasarse más allá de los confines de la raíz ¿Por qué? Porque ya estaría invadiendo hueso ¿Sí? Entonces ahí viene la complejidad O la delicadeza O el hecho de que uno esté muy preparado Para poder hacer el tratamiento de conducto ¿Qué pasaría si tocas el hueso? Si yo me paso más allá Si hay posibilidad Si es con simplemente los instrumentos Con los que se conforma el conducto La irritación o el daño no es tan severo El problema es que si se deforma La punta de la raíz Haciéndola más grande Las soluciones con las que se limpia y se desinfecta Para pintar Pueden pasarse y son tóxicas Y ahí viene el problema de hacer un daño un poco más severo Reversible sí Pero de alguna manera muy desagradable para el paciente Porque se puede hinchar Le va a doler ¿Sí? Es verdad Los líquidos son fortísimos Exactamente De hecho Una de las sustancias más utilizadas Que es la primordialmente utilizada Se llama hipoclorito de sodio Entonces ese producto solamente debe ser utilizado Dentro de los confines del diente No más allá Porque la característica por la que se la utiliza Es por disolución de materia orgánica Entonces si yo paso más allá Lo que va a ser es una irritación química Ah, disolución O sea Con lo que tú entras al diente Tú comienzas a hacer espacio El huequito, digamoslo así Y comienzas a trabajar para retirar el nervio Exactamente Los remanentes Y van sacando el nervio Exactamente Entonces con el remanente que queda en las paredes O en ciertas zonas inaccesivas A eso le echas el ácido No, no es ácido Es simplemente un líquido Pero digamos que es un ácido O sea, para el paciente puede ser un ácido Pero no, no es ácido O no importa ¿El líquido que se llama cómo? Hipoclorito de sodio Hipoclorito Pongámosle así Es más fácil El hipoclorito va a matar A disolver A disolver La palabra correcta es disolver Cualquier tipo de partícula que haya quedado Exactamente Exactamente Una vez que se ha hecho esto Entiendo que esto se está totalmente desinfectado Así es Ese ducto va a ser, me imagino yo Sellado con algo Ok Una vez que ya se quitó ese contenido Que puede ser simplemente un tejido inflamado Que puede ser restos de ese tejido Porque el nervio ya se murió Que puede ser restos de bacterias O bacterias que puedan haber ahí Nosotros no lo esterilizamos nuevamente el conducto Sino que lo desinfectamos Ok Ahí va lo que yo le puedo ofrecer al paciente En cuanto a hacer un tratamiento de conducto Y que el paciente pregunta Qué probabilidad de curación O qué Nosotros le llamamos a esto pronóstico Qué pronóstico tengo de que esto se va a curar o no Ok Entonces cuando se hace un tratamiento por primera vez En una pieza vital Que el nervio no está muerto La curación se va a dar en un 98% Pero si yo tengo una infección Donde radiográficamente se han presentado unas sombritas alrededor de la raíz O el paciente tiene una bombita que se denomina fístula Ahí me baja la probabilidad de curación a un 80% aproximadamente Entonces ¿Qué significa que no curarse? Ya ¿Que se puede volver a infectar? Que se puede volver a infectar Porque hay factores Aunque tenga el aumento de conducto Porque hay factores que van a influenciar Entonces ahí es el punto clave Que uno como profesional tiene que explicarle al paciente Porque el paciente cree Ya se murió el nervio Ya no tengo nada más que hacer No hay problema Por eso vuelvo y repito Y yo menciono siempre cuando hablo con mi paciente Es de que no es lo ideal Lo ideal es mantenerlo lo más sano posible el diente Pero si no me quiero extraer el diente Esta es la mejor opción Pero para poder mantenerlo Yo necesito que luego Se mantenga eso siempre herméticamente sellado Que la nueva restauración que se coloque No permita filtración Porque el paciente ahora ya no va a sentir Ya no va a tener sensación Claro Donde no está bien sellado Pueden entrar restos de comida Así es Y eso implica La boca es la parte del cuerpo humano Que tiene mayor cantidad de bacterias Entonces si vuelve a haber filtración Todo Se pierde todo lo que se puede haber hecho Porque lamentablemente nosotros no esterilizamos el conducto Lo desinfectamos Por eso es que es muy delicado Que si alguien hace un tratamiento de conducto sin asepsia Ya vamos disminuyendo la probabilidad de curación Al final Es decir el porcentaje Que tengo para ofrecerle al paciente De que todo eso va a ir bien Pero si está bien sellado Todo funciona perfectamente Ahora Ese es el otro punto importante Si alguien se presenta Un paciente se va a donde un endodoncista Es importante que también el paciente Le pregunte al endodoncista Que casos tiene curados a largo plazo Porque es la única forma De poder decir Que realmente mi procedimiento es predecible a largo plazo ¿Qué pasa si esa pieza A la que usted tiene que hacer un tratamiento de conducto Me dicen como estamos de tiempo Si tenemos que ir a un corte Yo no lo dejo así como en stand by la pregunta Si tenemos tiempo ¿Qué pasa si cuando el tratamiento de conducto Hay que hacerlo en una pieza Que no es una pieza original Que sea una pieza ya sea de resina De porcelana O sea a través de eso De poder se puede No es lo ideal No debería hacerse a través de una restauración Como una corona por ejemplo ¿Por qué? Porque lamentablemente Las coronas sean del material que sea Son muy radiopacas ¿Qué quiere decir muy radiopacas? Que al momento de tomar la radiografía Me va Si este es el diente completo Corona y raíz Al momento en que yo analice La corona radiográficamente Se va a ver todo blanco Y no me va a permitir ver Si tengo caries debajo de esa restauración De poder puedo hacer la perforación A través Debajo de la restauración Claro, por si hay filtración En el tuquito puede haber una carie Claro, lamentablemente es así Por filtración Porque no sellaron bien la corona Porque está pasando alimentos A través de esa restauración O sea, es decir La endodoncia depende De que la restauración Corona, incrustación, resina Lo que se vaya a colocar ahí Este bien realizada Para que esto funcione O sea, lo mejor es una plancha Para la vez es una muy buena plancha Lo mejor, ¿sabes qué es? Lo mejor es la prevención ¿Cómo podemos prevenir todo esto? Pero qué complicado Lavándonos bien los dientes ¿Solamente eso? Solamente eso Una buena técnica de cepillado Una buena técnica de cepillado Utilizar enjuague bucal Ir periódicamente al dentista Para que le hagan sus limpiezas Tomarse una serie radiográfica ¿Sabes lo que pasa? Ustedes nos espantaron Con esa maquinita de ¡Claro! Uno de chico sí quería No, primero que No sé si a todo el mundo le ha pasado Aquí los compañeros parece que sí En mi época En nuestra época Cuando yo era chiquita No iba tan seguido a los dentólogos La mamá no te llevaba Ahora yo veo chiquitita Mis hijos con mis nietos Dice Tengo que llevar a los niños Y yo digo Pero si se están mudando los dientes ¿Para qué lavarlo? Ahí está Lávale bien los dientes y ya Dice No Porque no vieras Ya viene el chueco Yo no entiendo Pero antes no era así Es cierto No nos ponían fierro En esas ferreterías Claro que tampoco Nos teníamos perfectos Pero me parece que No era tan como ahora Ok Sí, es verdad eso Y probablemente por eso Es la incidencia tan grande De pérdida de piezas dentarias Pero Esto está totalmente Por ejemplo Países tipo Suecia Es donde tenemos La menor incidencia De caries dental O sea, ahí vamos El punto es prevención Evitar caries Ok El problema es que Si hay caries Desmineraliza el tejido duro Del diente Y comienza avanzando A capas a capas Hasta que llega al nervio Digamos así Y viene el tratamiento De conducto Restauraciones más extensas Entonces el punto es Que el paciente sepa Cómo cepillarse correctamente Qué tipo de cepillo Tendría que utilizar Qué otros aditamentos Podría utilizar Como un cepillo interproximal El hilo dental Para evitar La acumulación De placa bacteriana Y también Disminuir Ciertos alimentos Que podrían ser Mucho más propensos A producir todo esto Perfecto Vamos a ir a un corte comercial Regresamos con la doctora Con más preguntitas Y El sonido Que vuelve loca Ya volve Emopac Les va a dar unos tips Para el ahorro de agua Número uno Es ir a verificar Nuestro medidor de agua Que se encuentra Afuera de la casa Vengan si Estábamos en lo cierto Tenemos fuga de agua Así que el paso Número dos es Ir a verificar Dónde está la fuga Y darle manos a la obra El día de hoy Les va a decir Cómo solucionar Una fuga de agua En la ducha Cuando procedemos A retirar La tapa de seguridad Logramos del tornillo Y la tapa de seguridad Una vez que retiramos Todo eso Con la llave Lo procedemos A resucar Va a salir un poco De agua Nada más Una vez que la tenemos Afuera Vemos que Está desgastado Y listo Una vez que la debemos Comprada Y la cambiamos La ponemos Y volvemos a armar Todo de nuevo Y luego de realizar Los trabajos en casa Podemos verificar Que nuestro medidor Está funcionando correctamente Con esto Ahorraremos Mucha plata En nuestra planilla Papá Jones presenta ¿Qué puedes decir Si estás viendo el partido Y no sabes Nada de fútbol? Si ves el partido Al lado de un fanático Del fútbol Tiesto Para parecer inteligente Se cree que los aficionados mexicanos Inventaron la ola Deberíamos jugar 4-3-3 Se cree que los aficionados mexicanos Inventaron la ola Excelente Y si eso no funciona Mejor hablemos de pizza Mejores ingredientes Mejor pizza Papá Jones Tener casa propia Es el logro de tu vida Y en el mejor lugar Todos los ecuatorianos Si lo pueden hacer realidad Tu casa pacífico El crédito hipotecario Con la tasa más baja del mercado 4.5% Para casas mayores A 27 mil Hasta 70 mil dólares Solo necesitas el 5% de entrada Y te financiamos el 95% Hasta 25 años plazo Y hasta 6 meses de gracia Banco del Pacífico Tu banco banco Solicítalo ya Volvimos con la doctora Jenny Guerrero Endodoncista El tema de tratar El tratamiento de conducto Hemos aprendido un montón Y seguiremos despejando Más dudas y más inquietudes Con todos ustedes Recuerden Nuestros teléfonos Nuestras cuentas Ya saben Para comunicarse con nosotros Entiendo que tenemos Algunas imágenes Para que usted nos las vaya explicando Ok Me avisan por favor Si las tenemos Ahí está Ok Eso que ves ahí Se llama aislamiento absoluto Es un dique de caucho Es como una telita Que se tiene que colocar En la boca del paciente Para aislar el diente Y solo saca la pieza Que vas a tragar Exactamente Para evitar contaminación bacteriana Eso es imperativo En muchos países Es causa de demanda Si no se utiliza eso Porque obviamente Se permite contaminación Esa imagen de ahí Es de una imagen axial De una tomografía Son imágenes en 3D De una pieza dental Para poder ver ciertas condiciones Específicas En los casos ¿Cuál es la pieza? Yo no entiendo Sí Lo que pasa es que Ese es un corte Que se ha hecho transversalmente A las raíces De un molar inferior Esa es la que se ve más larguita Es una raíz De un molar Y la otra Es la otra patita Digamos así Los molares inferiores Tienen dos patitas Que estamos viendo como esa Ese es un molar inferior Entonces A ese molar Se le ha hecho un corte transversal De ese diente Para poder verlo Como de frente Digamos así No me la retires Solo te voy a preguntar La pieza que está en el centro Así es Que tiene dos patitas arqueadas Que parece que fueran las patitas De un cangrejo Así es Tienen una Tienen dentro de cada pata Hay una tirita negra ¿Ese es el elemento de conducto? Ese es donde está Ese es el conducto Antes de hacerlo Si tú te fijas Si tú te fijas En esa del centro Que tú me estás mencionando Se ve una imagen Una imagen como blanquita A nivel de la corona del diente ¿Verdad? Sí Ya Debajo de eso Se ve como más negrito Eso es caries ¿Sí? Y eso indica Que está muy cerca Toda esa estructura Reblandecida Para poder Con la fresa Que suena Como tú mencionas Quitar ese remanente Que se ve más mineralizado Que se llama techo Es lo que yo mencionaba O sea Para poder llegar al conducto Hay que quitar más Estructura dentaria Por eso es que ahora Le ponen audífonos Te ponen un programa De televisión Ese es el mismo caso Está al revés La imagen Sí Pero ya ahí está terminado El tratamiento de conducto Es decir Se tiene que ver Donde estaba La línea negrita En la mitad Ahora se ve rellenada De ese material blanco Ese es el material De relleno Que se coloca ¿Y por qué una tiene Como que tuvieras doble? Mira Como que tuviera Dos tratamientos Hechos Con una misma patita Ya Lo que pasa es que Esos molares Tienen cuatro O tres conductos Entonces en una raíz Normalmente hay dos O tres En los molares inferiores Una pregunta Sí Le veo como Las patitas Que digamos Curva Sí Le veo que las puntitas Están como En una parte nero ¿Hay una infección Ahí abajo o no? No, no, no Es lo que pasa Es que como son Imágenes de radiografía Esa es una radiografía Normal Ah, ya Sí Porque se ve Un puntito ahí Arribita del premolar Como un puntito blanquito Esa la tomó mi socio Ah, ya Que es rehabilitador oral Para verificar que la restauración Sella herméticamente Ah, ya Ah, porque yo había entendido O alguna vez me explicaron Que cuando sale Es una partecita Negra Sí Es una infección Sí, no Es la toma radiográfica Que se ve así Pero no En ese caso en particular Si bien La anterior Se veía que no había Ningún tipo de infección Ahí es el mismo caso Restaurado En el cual ya se está haciendo La restauración definitiva Idealmente Quien vaya a hacer La restauración Debe también Colocar esa misma telita De caucho Para evitar contaminación Eso es lo ideal ¿Ahí está sellado ya? Ahí está sellado ¿Qué material es ese Que se ve amarillito? Eso se llama Yonomero de vidrio Se llama eso Que es un material restaurativo Para reconstruir Esa parte de allí Ah, pero perfecta Porque antes ponían Unas cosas de color Platear Sí, exacto Ahora es un color Hueso prácticamente Ajá, sí Perfecto Y ahí está El postoperatorio Una vez que se terminó La restauración definitiva De ese mismo caso Ni se nota La encía está un poquito Inflamada Pero obviamente Por el hecho De que recién se quitó ¿Cuál fue trabajada la del centro? La del centro Ni se nota Sí Ahora ese es el punto Que hablábamos Necesitamos que la restauración Segue herméticamente La endodoncia Para que no haya Nuevamente filtración El paciente No se debe Ya porque terminamos Ya nunca más Lo vamos a ver El paciente Por lo menos Una vez al año Debe ir para una toma radiográfica ¿De la misma pieza? De la misma pieza ¿Pero debería vivir Donde ustedes? Así es Si por cada uno Quiero una vez al año Tengo hecho como 15 Ajá Eso no suena Aunque no lo creas Eso no suena Eso no suena Esos son los instrumentos actuales Que se utilizan Antes era mano Antes era mano Ahora es mecanizado Exactamente Obviamente está en low motion En movimiento lento Está ahorita Es una máquina La que la hace Sí Es un motor eléctrico Ya pero ahí sí se puede pasar Y pincharte la parte de abajo No Si ves ese tope Esa cosita como cauchito rojito Con ese se pone la medida exacta Ajá Hasta donde llega Hasta donde llega Hasta donde llega Por eso no se pasa más allá De ese tope Por eso que a mi doctora Le dice a su asistente 18 y medio Así es Así le dice a cada rato Así es Ese es Es la medida Ajá Sí Ajá Muy bien Sí Y ahí están los pacientes Esperándolas Sí Ay qué interesante Es interesante Parece mentira Pero es interesante Sí Las cosas que uno puede aprender Así es Sí no Aunque suene O sea para todo el mundo Creo que el odontólogo Es lo más terrible Sí Ese es el ginecólogo Para las mujeres Para el maniario del dolor Y el proontólogo Para los varones Así es O sea cada uno tiene su Así es Sí es Sí es Es verdad Sí así es Totalmente Pero yo sí creo Que es producto Del sonidito Por supuesto De hecho De alguna manera Sí es real esto Existe en el cerebro Una parte que se llama El sistema límbico En donde se guarda Toda la información Pasada Y un olor Un olor Un sabor Un sonido Desencadena La ansiedad Relacionada A esa experiencia previa O relatos De experiencias De otras personas Doctora ¿Cuántos tratamientos De conductos Puede tener una persona En su boca? O sea de poder Puede tener toda la boca Con tratamientos de conductos Pero ahí hay un problema O sea haya habido algo complejo Para que un paciente Llegue a tantos tratamientos De conductos Pero si es el caso Puede pasar Sí, sí Sí se puede Puede pasar Sí, sí puede pasar Y no le va a causar Mayor problema Ahora Hay ciertas áreas De medicinas alternativas Que hablan De que un tratamiento De conducto Podría causar Cargas negativas Y que pudiera ser Desfavorable Para el paciente Pero ¿Por qué? Por el hecho De que al momento Que ellos Hacen las mediciones Salen cargas negativas Entonces ellos Mencionan Que esa acidez O esa carga negativa Podría afectar A otras partes Del cuerpo El cuerpo humano Es todo un sistema Y estamos conectados Por el sistema nervioso Por el sistema circulatorio Por el sistema linfático Si existe una infección En un diente Es lógico Que de alguna manera Por el sistema circulatorio Ese proceso Puede ir a otras partes Entonces mencionan De que si le duele la rodilla Podría estar relacionada A un diente Es verdad Yo he escuchado Sí Entonces Hay muchos profesionales De áreas alternativas De que mencionan De que no se deberían Hacer los tratamientos De conductos Pero ¿Cuál es el punto? De que si se hace Un tratamiento de conducto Con asepsia Correctamente Con materiales adecuados No dan cargas negativas ¿Es porque estás mermando? Claro Porque Se refieren a eso Claro Porque el punto es De que haya Si hay contaminación Es probable Que haya mayor problema En ese sentido Claro Cualquiera de las dos casos Es peligroso Así es Seguramente Es porque estás mermando Porque estás retirando Algo del cuerpo Exactamente Pero lo mismo pasaría De una Macetomía Por ejemplo Así es Hay ocasiones En que Es que es necesario Exactamente Sí Doctora ¿Cada cuánto tiempo Realmente un adulto Tiene que ir al odontólogo? Por lo menos Cada seis meses Para hacerse una limpieza Para hacerse un control Para hacer Yo lo que sí aconsejo Es porque muchas veces Van al dentista Simplemente para la limpieza Una inspección general Visual De la parte superficial Pero es aconsejable El diagnóstico se une Con dos parámetros La parte clínica Es decir Revisar pieza por pieza Visualizándolas Y la otra Es radiográficamente Es decir Si no se toman radiografías Estamos haciendo Un diagnóstico a medias Ahí va el problema Entonces que muchas veces Tenemos caries Escondidas Que están entre molita y molita Y no se van a ver Superficialmente Por eso es importantísimo Que quien vaya A atender a un paciente Para un diagnóstico O para un control Se debe hacer La inspección clínica Y la supervisión Basada en una radiografía ¿Y blanqueamientos Cada cuánto tiempo? El blanqueamiento Bueno Ahí hay controversias Digamos así En cuanto al blanqueamiento Como endodoncista Realmente No estoy en contra No estoy diciendo eso Sino que De alguna manera Va a ser un daño Más severo A esa estructura dentaria Y que podría afectar Al nervio Yo me lo he hecho Me he hecho muchas veces De alguna manera Quien se hace blanqueamiento Se vuelve adicto Al blanqueamiento Porque comienza a ver El diente Aunque esté blanco Lo comienza a ver Que no está blanco Y vuelve a hacer Sí vuelve a hacer Pero el problema Es que desmineraliza La estructura superficial Y luego Si se para Digamos así Y no se la remineraliza Nuevamente Va a pasar Hacia Daños Hacia Las demás Capas Y ahí viene El daño Al nervio Le voy a hacer Preguntas sueltas Que no necesariamente Vienen de la mano Del tema Pero ¿Cepillado dental O hilo dental? El hilo dental Es Ayuda Al cepillo dental Ya Un ejemplo Digamos que básico Como para explicarle A un paciente Si yo limpio la casa No le echo el pinoclin No le echo el plumero ¿Qué hago? Me diga marcas Ay pero No, no, no Si me dice marcas Diga de mi familia No, no me refería a un desinfectante A eso me refiero Pero que es lo que limpia la casa Que pasemos la escoba Ya Entonces De hecho El cepillo dental Lo puedo pasar Sin pasta dental Porque lo que hace Es efecto mecánico De remover Placa bacteriana La pasta dental Tiene efecto Obviamente Sobre bacterias Tiene flúor Va a ayudar En otras En otras condiciones Y va a dar también Buen sabor a la boca Es decir Que lo primordial Es el cepillado Con la pasta dental Luego se suma El hilo dental Para limpiar La zona intermedia Entre molita y molita O sea Tienen que ir Las dos cosas De la mano No solo una cosa No solo una cosa Y eso debería ser Después de que ingerimos Cualquier cosa Todo el día Yo si creo que si Debería ser Después de que Todo el día Me comí una maní Pero que Idealmente Eso sería lo ideal Idealidad Pero nadie lo va a hacer No pues Ya Pero que es lo mejor Que lo haga Por lo menos El paso Del hilo dental En la noche Porque si no Las bacterias Van a tener mucho más tiempo Para poder Reproducirse La bacteria Que es La comida Que se descompuso En la boca Bacterias Son bacterias Que aparecen De donde Del pedazo de carne Que comí la noche Y no me cepillé los dientes Me quedó un pedacito de carne En algún rinconcito Se descompuso No Lo que pasa Es que Nosotros por ejemplo En el estomago Tenemos una flora Microbiana Normal Que protege De alguna O sea Los ácidos Las sustancias Que producen Protegen de alguna manera El estomago Ya Aparte de eso El medio ambiente Tiene bacterias A veces cosas que ingerimos Tienen bacterias Y quedan en la cavidad oral La misma descomposición De los alimentos Hace que sean nutrientes Para esas remanentes Bacterias Esas bacterias Que pueden estar ahí Y van creciendo Van multiplicándose Ya entonces Lo que nosotros llamamos Placa bacteriana Que es los restos De alimentos Más Las pocas bacterias Que puedan ir Eso hace Que se sume Se sume Se sume Se sume Y que desmineraliza La estructura Dura del diente Como hemos aprendido Impresionante Doctora La voy a invitar más seguido Gracias Mientras no traiga la máquina Podemos conversar muy bien ¿Dónde la ubicamos Mi querida doctora? Bueno Yo estoy en el edificio Equilibrio En quinto piso Oficina 504 En la ciudad del sol Perfecto Lo que ustedes no saben Es que la doctora Nunca ha tenido una carie Jamás se ha hecho Tratamiento de conducto Y corretea a sus hijos Con ese prio de dientes Todos los días Es una broma Una broma Muchísimas gracias Mi querida doctora Nos vemos el próximo jueves Esperemos estar nuevamente Con Santita Grimalde aquí Le mandamos un abrazo Muy grande Y recuerden ustedes Seguirnos en MaxTVonline.com Un besito Gracias